A todos ustedes, ciudadanos beneficiados, a nombre del pueblo y del gobierno de Jalapa, muchas gracias. Lo que están realizando es un acto de justicia, de justicia social, una contribución a lo que aspiran muchas familias, que no quieren nada regalado, pero que necesita por parte de su gobierno un apoyo para salir adelante. Quiero reconocer particularmente a quienes han sido el motor y el espíritu de este tipo de programas y que, déjenme decirlos, son quienes más lo aprovechan, quienes de manera más responsable lo utilizan. Señoras y señores, a nombre del pueblo de Jalapa sean todos bienvenidos. Muchas gracias por permitirme estar como testigo en este extraordinario evento y sigan contando conmigo. Con mi gobierno y con el respaldo de los alcaldes, del gobierno del Estado y del gobierno federal. Muchas gracias y enhorabuena.